Prueba de grabación con una luz más o menos decente. A ver qué tal se comporta. Vamos a hacer un vídeo cortito. Vamos a ver. Las condiciones son bastante buenas. Aquí hay bastantes luces. Parece que se ve bastante bien, ¿no? No sé cómo se verá la estabilización. En pantalla se ve bien, pero no puedo asegurar nada. Ya veréis vosotros en el ordenador. Ya me diréis. Un saludo. Prueba de grabación con una calidad de luz mejor que antes. Aquí hay una lámpara. Perdón, una farola. A ver qué tal se ve. Tengo los brazos completamente extendidos. Bueno, pues ya me vais diciendo. ¿De acuerdo? Suscribíos, compartidlo y darle me gusta. Un saludo.